Ya habíamos estado analizando acerca ya un poco más acerca de las funciones especiales de lo que tiene el logo como tal. Hoy nos vamos a adentrar un poco más a ese mundo de las funciones especiales. Vamos a analizar, ya vamos a empezar a analizar acerca de los mensajes de texto, de las pantallas como tal, de cómo se podría mostrar información textual dentro de una pantalla TDE, de la pantalla normal del logo también. Y también vamos a empezar a analizar diferentes funciones que pueden ser creadas dentro del logo para ser utilizadas en un próximo programa como tal. O si son funciones comunes o repetitivas que las están normalmente desarrollando, pues también eso vamos a analizar. Estas clases como tal ya no son teóricas, sino ya netamente prácticas. Y por tal vamos a trabajar directamente dentro de lo que es Logos of Comfort. Así que vamos a aperturar el programa. Vamos a aperturar el programa Logos of Comfort para empezar a hacer las diferentes funciones. Bien, voy a proceder a grabar la clase. Bien, la última semana, la última clase habíamos desarrollado lo que es un semáforo, ¿no es cierto?, un parking que nos permite que determinada cantidad de carros ingresen, de vehículos ingresen y también que determinada cantidad de vehículos, pues ya no puedan seguir ingresando como tal. Entonces, vamos ahora un poco a adecuar ese programa que habíamos desarrollado anteriormente y ahora establecer rangos en los diferentes valores. Por ejemplo, anteriormente habíamos dicho que, bueno, se mantendría un semáforo en verde, una semáforización en verde, mientras la cantidad de usuarios que ingresen al sistema como tal no supere un límite determinado de usuarios, ¿no es cierto? Bien, lo que vamos a hacer ahora es que se maneje en diferentes rangos, ¿no es cierto?, para poder visualizar qué es lo que pasa cuando existen diferentes rangos de personas, de vehículos o de cualquier cosa que estemos nosotros contabilizando. Entonces, para eso vamos a manejar umbrales, ¿sí? Vamos a manejar umbrales o rangos en los que podrían estar en determinadas situaciones. Vamos a utilizar el mismo ejemplo del parking que habíamos hecho anteriormente y lo vamos a hacer, lo vamos a adaptar, ¿sí? La adaptación que vamos a hacer es para que ahora, en vez de que existan dos colores, el verde y el rojo, pues también aparezca un tercer color que va a ser el amarillo, ¿sí? Y a los tres los vamos a incluir dentro de diferentes rangos para que de esta manera, pues, sea un poco más apreciable la forma en cómo se está llenando el parking como tal. Bien, entonces, vamos a hacer el, la parte inicial del parking. Vamos a ubicar únicamente por aquí un contador. No le voy a poner títulos ni subtítulos, tampoco voy a poner los valores de cada una de las entradas, ¿sí? Ya al final, bueno, siempre es recomendable hacerlo al inicio, pero por esta vez no los voy a ubicar, ¿sí? Para tratar de hacer un poco más rápido y no pasar tiempo en esa parte. Bien, voy a conectar aquí. Esto lo voy a hacer rápido a la final porque ya lo habíamos visto la última vez, cómo funcionaba para que servía cada uno de estos datos. Y para que nos sirve también a nosotros. Ya. Bien, lo voy a organizar un poco. Bien, listo. De cierta forma, nosotros aquí ya tendríamos lo que es el contador ascendente y descendente, ¿no es cierto? Ahora vamos a establecer en cuánto máximo se va a encender. El aforo máximo, vamos a decir que es de 20 vehículos, ¿sí? El aforo máximo que nos permite es de 20 vehículos. Y listo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Que esto va a estar inactivo hasta que llegue a 20. En el momento que llegue a 20, pues se va a activar y sobrepasa el 20 y se va a desactivar. Eso va a ser todo lo que va a hacer este programa de aquí, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Coger este mismo programa que ya habíamos hecho anteriormente y voy a establecerle rangos. Voy a decir primero que entre 0 y 10 esté en verde. Entre 11 y 15 esté en amarillo. Y a partir de los 15 ya se ponga en rojo. O la otra forma que podríamos hacer es decir que entre 0 y 15 se encuentra en verde. Entre 15 y 19 se ponga en amarillo. Y el último color en 20 rojo. Así hagamos lo mejor para darle un aspecto más realista a nuestro programa. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué voy a tener en primer lugar? Voy a tener tres salidas. La salida del verde, la salida del amarillo y salida del rojo como tal. La semaforización completa que vamos a tener son las tres. Verde, amarillo y rojo. Listo. Entonces, si ahora yo quiero decir que en verde, en 20 ya directamente pues se va a encender la salida rojo. Podría conectar esto directamente acá. ¿Sí? Entonces, esto ya me va a encender la salida en rojo. Pero si ahora yo ubico el verde aquí, pongo una negadora. Perfecto. Se va a encender el verde. Así como lo habíamos hecho anteriormente. Pero sin embargo, este de aquí. ¿Cuándo se encendería? Pues no se encendería nunca o al menos no dentro de los rangos que yo necesito. Para trabajar con rangos, nosotros vamos a ir acá a la parte de funciones analógicas en el árbol de funciones. Y vamos a ubicarnos en el que dice contador de umbral. ¿Sí? Este de aquí. Conmutador analógico de valor de umbral. ¿Sí? Bien. ¿Por qué utilizo este conmutador analógico de valor de umbral? Porque cuando llegue o esté dentro de un determinado rango, una cantidad, me emitirá a su salida un valor en digital. Ya sea en alto o sea en bajo. Dependiendo del rango que estemos analizando. Y este sí lo puedo conectar directamente a este valor. Sin embargo, ustedes pueden ver que a la entrada de este umbral es de tipo analógica. ¿Sí? Si ven que la línea es un poco más gruesa. Bueno, entonces, como yo sé que esta entrada es de tipo analógica, no puedo conectarla directamente a la salida de este. Ni tampoco a estos datos de aquí. Son datos de manera diferente. Bien. ¿En qué rango quiero que esté este? Pues vamos a establecer los rangos de 0 a 15, de 15 a 19 y por último el 20. Entonces, mientras esté en valor de 0 hasta 15, hasta 14 pongamos, si pongamos aquí, no, se ven hasta 15. ¿Ya? Hasta 15. De 0 a 15 se va a permanecer encendido. Como ustedes ven, se enciende en 0, se apaga en 15. ¿Ya? Bien, estos valores de acá los vamos a establecer en valores analógicos cuando leamos sensores, pero eso de momento no lo estamos realizando. ¿Ya? Bien. Entonces, ya tenemos una salida de tipo digital que va a estar encendida desde 0 hasta llegar al valor de 15 donde se apagará. Perfecto. Pero ahora tenemos un problema que esta entrada como tal es de tipo analógica y no la podemos enlazar con esto de aquí. ¿Cómo hacemos en ese caso? Pues vamos a utilizar de la parte analógica igual una expresión matemática. ¿Sí? Vamos a utilizar una interacción aritmética, una interacción aritmética para poder enlazar estos datos. Bien. ¿Cómo funciona este tipo de bloques? Vamos a ver qué hace, cómo funciona este tipo de bloques. Bien. Este tipo de bloques lo que nos hace es operaciones aritméticas como tal. Entonces, ¿a qué obedece? Primero obedece a su nivel de prioridad que tenga, ya sea una prioridad alta, una prioridad media o una prioridad baja. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, está aquí ordenado por High, Medium y Low. Yo escojo la prioridad con la cual quiero que se ejecuten las diferentes operaciones. ¿Qué operaciones se van a realizar? Las operaciones que tengo aquí. Suma, resta, multiplicación, división. ¿Sí? Todas las operaciones que yo tengo aquí las puedo ejecutar. Bien. Bueno, entonces, si yo pongo que el primer valor es cero, sumado a cero, multiplicado por cero, dividido para cero, bueno, al final me dará resultado de esto, cero. ¿No es cierto? Voy a variar algún valor de estos. No, no lo voy a variar, no lo voy a modificar a ningún valor. Porque en realidad, lo que a mí me interesa es que ese valor que yo iba a parametrizar anteriormente, sea el valor que aquí estoy contando. Yo aquí tengo el contador, la salida del contador como tal. Entonces, esta salida del contador tranquilamente me sirve para unir con cualquiera de estos valores. Perfecto. ¿Cuáles son estos valores de P1, P2, P3, P4 y AQ0? AQ0 es el resultado de la operación aritmética como tal. Y las cantidades desde P1 a P4 son estos valores que tenemos aquí, V1, V2, V3 y V4. ¿Sí? Como ven aquí, ya se ha reemplazado el cero por el bloque del cual estoy tomando la salida del contador, que en este caso es el B001. ¿Sí ven? B0001. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una vez que yo reciba esa cantidad, si es que yo digo que la multiplico, al multiplicarla por cero, toda esta operación se me hará cero. Pero si yo digo, en cambio, que la sumo, al sumarla con cualquier valor, me va a dar el mismo valor del contador. De esa manera, yo estaré pasando ahora sí ya una cantidad del contador. ¿Ya? Vamos a ver cómo funciona. Bien, nosotros tenemos en este rato el contador que es equivalente a cero. ¿No es cierto? El rango, como empezaba en cero y todos los valores se encuentran en cero, se ha encendido la salida en verde, lo cual está muy bien. Bueno, empiezo a contar. Ah, no he marcado estas como pulsadores. Pongámoslas como pulsadores normalmente abiertos. Pongámoslas como pulsadores. Pongámoslas como pulsadores. Listo. Empiezo a contar. Y ustedes pueden ver que a medida que incrementa el contador, también incrementa el P1, que es a donde he conectado la salida del contador, hacia el valor de P1. ¿No es cierto? Bien, ese resultado, en este momento, ¿qué me está dando? Me está dando aquí un ACU cero. Vamos a seguir modificando estos valores. Y vemos que se queda en ACU cero. ¿Por qué se queda en ACU cero? Es por las operaciones. Ah, perdón. Las operaciones están bien. El problema es que yo todavía no he activado el bloque. Dense cuenta que aquí tiene un enable, ¿no es cierto? Para habilitar o deshabilitar el bloque como tal. Yo podría hacer la habilitación de dos maneras. Una, negando este conector, lo cual me va a decir que siempre este bloque va a permanecer activo desde que inicia el programa. La otra, para hacer eso mismo, escogiendo este estado de high. Ya, y conectando a este bloque. ¿Qué va a hacer este estado de high? Lo mismo. Va a mantener activa esta función mientras se ejecute el programa. Dándole todo el tiempo al enable un estado en alto. ¿Sí? Bien, esta no es la forma más eficiente. Así que nos vamos a quedar nomás con la negación del enable en la entrada. Perfecto. Entonces, esto ya me produce que esta función de aquí o este bloque de aquí siempre esté activo. Bien, vamos a volver a simular. Vamos a empezar a contar. Y ahora sí. Ahora sí está funcionando la parte aritmética, ¿no es cierto? ¿Sí ven cómo va incrementando el valor? Listo. Aquí habíamos dicho que vaya hasta 15. En 15 efectivamente se apaga. ¿Sí? Porque es el umbral que nosotros habíamos definido en esta función. Perfecto. Lo mismo vamos a hacer para Q2 y Q3. Lo dejamos ya tal cual está. Entonces, vamos a proceder a extender esto un poco más acá abajo. Voy a seleccionar estas dos funciones. Las vamos a copiar. Y aquí voy a conectar. Vuelta a la salida en amarillo. Y el P1 igual lo voy a conectar acá. Bien. La salida igual. La entrada de este, el enable, también lo vamos a negar para que permanezca todo el tiempo activo. Y nosotros no tener que estarle poniendo un bloque de high o otro tipo de funciones para que se active. Bien. Aquí en cambio, lo que nos va a variar es el umbral que nosotros vamos a utilizar para la conexión de este, de este semáforo en amarillo. Nosotros habíamos seleccionado ya el umbral anterior que iría desde 0 hasta 15. Sin embargo, en 14 sería el último estado que permanece encendido y a partir de 15 ya está apagado. Entonces, aquí vamos a darle el estado desde 15 y lo vamos a llevar hasta 20, que es el estado máximo. ¿Por qué hasta 20? Porque nosotros queremos que permanezca encendido durante todos los valores entre 15 y 19, incluyendo el 19. Y cuando ya llegue a 20, pues se apague directamente. Por eso está en el off en 20. Perfecto. Entonces, damos este valor acá. Y ahora sí, procedemos nuevamente a simular. Y vamos a ver. Como ustedes pueden ver, en un inicio, a pesar de que el contador esté en 0 y esta función esté en 0, pues este permanece activo, este inactivo y el Q3 también inactivo. Bien, vamos a incrementar ahora sí el contador. Se cuenta en todos los valores, en todas las funciones. Y llegaría hasta 14 máximo encendido el Q1. En la siguiente se apaga el Q1 y se enciende Q2 o la salida en amarillo. Cuando el valor ya está en 15. Muy bien. Seguimos. Y a lo que he llegado a 20, ya se ha apagado Q2 y se ha encendido Q3. Bien, entonces, ahora sí ya están delimitadas mis funciones. Y ya tengo que el semáforo en verde permanecerá encendido desde 0 hasta 15, que a partir de los 15 se encenderá en amarillo y se irá hasta los 19. Y a partir del 20, pues permanecerá apagado. Ahora pueden empezar a encender la cantidad de vehículos dentro del parque. Y ustedes pueden ver que también los semáforos van cambiando. La semáforización se va disminuyendo. Ahora tenemos el verde. Podemos pasar directamente al amarillo. Y del amarillo podemos pasar al rojo. Bien, ¿qué está pasando aquí? Que nos estamos sobrepasando de la cantidad máxima permitida. La cantidad máxima permitida había sido 20. Entonces, eso como lo solucionábamos, únicamente incluyendo una compuerta AND. Aquí en la entrada. Bien. Ubicábamos aquí una compuerta AND a la entrada. Voy a seleccionar de las funciones básicas. Y la vamos a conectar aquí directamente. ¿Ya? Y este de aquí vamos a conectarlo a la salida. Que cuando la salida se active, pues directamente este de aquí también... Esto tiene que estar negado todo el tiempo. Este conector de aquí tiene que estar negado. Para que todo el tiempo esté activándose hasta que esta salida se active. Una vez que esta salida se active, la negación de la misma sería en estado bajo. Lo cual impediría que este valor siga incrementando. ¿Ya? Vamos a... Crear una conexión aquí. Listo. Entonces, vamos a simular. Y lo que nos debería es no permitir sobrepasar los 20 vehículos. Bien. Como ustedes pueden ver, esta salida, la salida en rojo está activa. A la negación se convierte en cero. Multiplicado por cualquier valor siempre nos dará cero. Impidiendo incrementar la cantidad de vehículos. Sin embargo, sí pueden disminuir. Pero ya no incrementar. ¿Sí? Bien. Hasta aquí ya tenemos nosotros cierta parte del código como tal. Sin embargo, ahora eso estaría un poco vacío. Porque no existe un texto o una información que se le muestre al usuario como tal. Cuando va a monitorear este tipo de actividades. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es que mediante el logo cambie de color las pantallas. Que se pueda visualizar también texto. Que nos muestre información para ver exactamente qué es lo que se está haciendo. O qué es lo que no se está haciendo como tal. Perfecto. Entonces, en primer lugar nosotros vamos a agregar marcas. Vamos a agregarle marcas a la salida de cada una de estas funciones. Vamos a conectarlas y les voy a explicar qué van a ser las marcas. Y para qué nos van a servir. Bien. En este caso, las marcas nos van a servir únicamente para utilizar las ventanas de mensajes de texto. Pero estas ventanas de texto como tal, únicamente les vamos a cambiar el color de fondo de pantalla. Para eso hemos colocado las marcas como tal. Y posteriormente también cambiaremos su texto y haremos diferentes maniobras con su texto como tal. En primer lugar, para cambiarle el color de fondo de la pantalla, del logo como tal, si le damos doble clic sobre la marca, nosotros podemos ver que aquí existen ya marcas predefinidas. Tanto para la pantalla de logo como tal, si le damos doble clic sobre la pantalla de texto. Entonces, no tengo tantos colores ni tanta variación de colores dentro de la pantalla. Lo que tengo son blanco, tengo el ámbar y tengo también el rojo. Y en cambio, en el logo TD, que es la pantalla de expansión, tengo el ámbar y tengo el rojo. Y también tengo la blanca. Entonces, como había seleccionado a marca 1, yo voy a decir que cuando esté en verde, la pantalla esté en blanco. Que si ya pasó a amarillo, la pantalla se ponga en ámbar. Y si ya pasó a rojo, que la pantalla se ponga en rojo. Bien. Escogimos la primera, por lo tanto, la pantalla se va a retroiluminar de color blanco. Listo. Si ven que cambió el número de la marca y también como que cambió la forma del bloque. Bueno, no la forma. Esta de aquí la vamos a poner en ámbar. Y esta de aquí la vamos a seleccionar en rojo como tal. Como ustedes pueden ver en todos los casos, nos ha cambiado el color del bloque. ¿Sí? Bien. ¿Dónde vamos a poder visualizar esta información? La información que en este momento acabamos de cambiar. Esta información solo se muestra en la pantalla de mensajes de texto como tal. Cuyo bloque es este de aquí, que se denomina texto de aviso. ¿Sí? Aquí el bloque de texto de aviso nos sirve para mostrar información a través de la pantalla de logo o una pantalla TD. Si queremos expandir o en aquellos bloques, pues, que no cuentan con las pantallas sobrepuestas como tal en aquellos logos. Bien. Entonces, aquí no vemos mayor cosa como tal. Ustedes pueden ver que tienen las entradas de parametrización. Tiene una entrada, un enable y tiene una salida de tipo digital. A ver, esta entrada, enable, funciona al igual que esta de acá. Nosotros podríamos activarla desde el inicio del programa. Llegando el conector del enable, ¿sí? Lo cual me daría como una entrada, un nivel en alto y siempre esta pantalla de aquí estaría activa. ¿Ya? Solo haciendo eso, yo ya tengo la pantalla activa como tal. ¿Sí? Solo haciendo eso, yo ya tendría la pantalla activa. ¿Sí? ¿Sí? Listo. Bien, entonces, ¿dónde se va? Ya. Activo, si es que activo la negación de esta entrada como tal, yo ya estaría activando de por sí este bloque para que funcione durante todo el tiempo. La otra forma es igual que lo habíamos hecho anteriormente, ¿no es cierto? Ubicar una entrada que todo el tiempo esté en estado alto y conectarla directamente al enable, ¿ya? Cualquiera de estas dos formas me activa este bloque durante todo el tiempo. Sin embargo, si yo quisiera activarla por determinados momentos o cuando se genere alguna acción, debo conectar el enable hacia donde yo quiero que se genere la acción. Cuando pulso un botón, cuando se ejecuta alguna función, cuando llega a un determinado rango, cuando se evalúa un dato, cuando existe algún error. Bueno, cuando yo quiera que se active el enable, simplemente lo conecto a esta entrada. ¿Ya? Bien. No hay mayor cosa dentro de esto. Ahora, ya ingresando dentro de la función de texto de aviso como tal, nosotros tenemos muchas cosas que podemos analizar. En primer lugar, nosotros podemos ponerle el nombre al bloque, tal cual lo habíamos hecho en todos los demás bloques. No hay ningún problema. Y aquí tenemos algo muy importante que es la prioridad, ¿ya? ¿Qué es esta prioridad? La prioridad es la forma en cómo se van a ejecutar los diferentes textos de aviso. Supongamos que nosotros tenemos dos textos que se ejecutan al mismo tiempo. La información que se mostraría es aquel que tenga una prioridad mayor. Por ejemplo, yo tengo un texto de aviso con una prioridad 1 y se ejecuta al mismo tiempo otro texto de aviso con prioridad 10, pues la información que se va a mostrar es el texto de aviso con prioridad 10. Cada vez que yo genere un nuevo texto de aviso, la prioridad va a ir incrementando, ¿sí? Para eso sirve. Este acuse de aviso es cuando yo lo tenga configurado dentro de mi información. Cada vez que se ejecute esta ventana de texto como tal, enviará un mensaje a la persona que está monitoreando esta información. Esas son configuraciones o parametrizaciones que ya hacemos a modo profiguado. Entonces, listo, tenemos la prioridad, acuse de recibo. El juego de caracteres es únicamente la información en cómo se va a mostrar, qué tipo de caracteres se va a utilizar. Aquí tengo todos los bloques que me pueden mostrar o de los cuales puedo extraer información para mostrar a través de la pantalla. La configuración del ticket es a través de cómo yo puedo mostrar la información. Si yo quiero que se genere únicamente texto estático, si quiero que haya desplazamientos de una línea, de varias líneas, el desplazamiento puede ser carácter por carácter o puede ser a través de línea por línea. Esas son las diferentes configuraciones que yo puedo seleccionar aquí y ya veremos cómo hacemos un ejemplo con texto desplegable. Y también acá tenemos, en cambio, las diferentes pantallas que podemos presentar. Como ustedes pueden ver en el recuadro de acá, tenemos un recuadro en verde, un recuadro un poco en turquesa y una línea roja que divide ambos recuadros. Bien, ¿qué significa cada uno de estos? Este cuadro en verde como tal es la información principal que se me va a mostrar dentro del logo cuando yo ejecute una determinada función o cuando muestre un texto de aviso, ¿sí? Cuando yo muestre un texto de aviso, lo primero que se me va a mostrar es esta pantalla de aquí, lo que está en verde, ¿sí? Si es que yo, si es que yo, pues, quisiera mostrar más información, pudiese almacenar dentro de esta pantalla turquesa. Si este es un almacenamiento que se hace interno dentro de memoria y que lo puedo mostrar cuando yo necesite. En cambio, esta línea de aquí me representa el logo TD, ¿sí? Que simplemente es la pantalla de visualización. Entonces, estas líneas de aquí es la cantidad máxima de líneas que yo voy a tener en la pantalla de un logo, de un logo 8, un FS4 que estamos utilizando aquí, o un logo estándar. Si es que yo quiero utilizar una pantalla externa, la pantalla TD necesariamente, pues, va a ser la configuración hasta aquí. Se me incrementan un poco la cantidad de recuadros y, por ende, la cantidad de caracteres. Y, pues, si es que yo quiero utilizar ambos, me salen las pantallas así. Bien, ¿dónde lo configuro eso? Pues, aquí. Si solo quiero mostrar el display del logo, pues, solo esto, y escribo entre las dos o solo una, como yo vaya a utilizarlas. Si es que voy a utilizar una pantalla externa, el logo TD. El logo TD, pues, me permite utilizar esa pantalla externa. Y si es que ya voy a configurar ambos, aquí me sale un mensajito de que, obviamente, se acortan la cantidad de cuadros o de recuadros que puedo utilizar, entonces me va a mostrar esa información. Y también, si es que tengo, pues, este servicio corriendo dentro de la nube, puedo ponerlo en servicios web. ¿Ya? La protección activa. La protección activa, en cambio, es para que no se realicen modificaciones a través del logo directamente. Y aquí vamos a poder mostrar información detallada de avisos que se puedan generar. Listo. Eso con referencia a la parte de acá. Ahora, ¿qué información puedo mostrar aquí? Yo puedo ubicar textualmente cualquier valor, ¿no es cierto? Puedo ubicar cualquier valor. También puedo ubicar, borrar strings, como con este borradorcito de acá. Puedo ir borrando. Pero, al final, esto es lo mismo que hace la tecla suprimir. Yo también puedo, con la tecla suprimir, únicamente ir quitando valores. A veces necesitaré símbolos que los voy a encontrar aquí. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, aquí están los euros, grados Fahrenheit, grados directamente, grados centígrados. Podemos ubicar los diferentes navegadores que también podemos utilizar en las pantallas. Estas barras de aquí son bastante interesantes cuando presento datos analógicos, sobre todo, porque me pueden mostrar los diferentes niveles de los sensores analógicos, cómo están leyendo, cómo están analizando, y mucho más. ¿No es cierto? Bien, yo puedo configurar ese valor entre los valores mínimos y los valores máximos. El bloque, pues, únicamente tendría que seleccionarlo de aquí. También me sirve, por si acaso, para este tipo de valores, pero más se lo utilice en los temas analógicos. Bien, y aquí puedo definir qué ancho tendrá, pues, la barra como tal. ¿Sí? Número de columnas, número de filas. Y también aquí está el sentido en cómo quiero mostrar la barra. Listo. Eso por la parte de las barras. En cambio, acá también tenemos la activación on-off. Esto propiamente es para las entradas digitales, también para las salidas digitales, las marcas, las teclas de cursor que a la final vienen a funcionar como unas entradas digitales, las teclas de función del logo TD, que son cuatro por lo general, y nosotros también podemos programarlas desde aquí. Podemos ubicar los bits de registro de desplazamiento y las salidas de los bloques de función. bien, acá también tengo una gama bastante amplia de los diferentes símbolos que yo puedo utilizar para expresar mis diferentes valores en la pantalla del logo como tal. Puedo ajustar una escala de tiempo para que se vaya mostrando información o los tiempos como tal cada milisegundo, cada segundo, cada minuto. y aquí tengo en cambio una pantalla, la pantalla principal en la cual yo estoy trabajando y una papelera de reciclaje donde yo puedo movilizar información. Supongamos que yo quiero leer este dato de aquí, quiero también leer este dato de acá. Listo, si yo entro a editar manualmente, yo puedo tomar esos dos valores, moverlos a la pantalla de reciclaje y después yo volverlos a reconfigurar en mi pantalla principal pues como yo quiera. ¿Sí? Los puedo estar movilizando de cualquier forma. Listo, entonces, bien, con referencia a estos datos que se muestra aquí, recuerdan que cuando nosotros analizábamos, por ejemplo, el contador, ya, si analizamos el contador, el contador tiene varios estados, ¿no es cierto? Tiene el valor del conteo que se está generando, que es esto que tenemos aquí del contador, las diferentes variables. Tenemos cuando es el límite de conexión, es decir, cuando se inicia la conexión como tal, el límite de desconexión, cuando se desconecta el valor como tal, y el valor inicial en cuanto va a empezar. ¿Sí? Bien, ¿qué significan estos simbolitos de acalado? pues esto significa que yo puedo editar esos valores que pueden ser ajustados, que puedo leerlos, ¿ya? Y que puedo, pues, modificarlos como yo guste. Todos los valores de las entradas, salidas, que yo pueda leer o mostrar información, se me van a cargar en esta pestaña de aquí. ¿Sí? Bien, entonces supongamos que yo quiero saber el tema del contador, pues yo puedo ubicar aquí el contador, puedo ubicar la hora actual, y puedo también ubicar la fecha actual. Bien, supongamos que solo esos datos vamos a mostrar, y que vamos a mostrarlo desde que se ejecute el programa. Basta que yo ejecute la simulación, y como le he dado al enable la negación, entonces se activa desde el primer instante que yo ejecuto el programa. Bien, aquí nosotros habíamos configurado la hora, me saca también pues el día que estamos, estamos miércoles, Wednesday, 7 horas 37, el valor del contador es 0, y que me saca la fecha, ¿no es cierto? 27 de mayo del 2020. Bien, vamos a empezar a incrementar el contador. Y ustedes pueden ver que también se está actualizando la fecha. ¿Sí? Bien, esta pantalla de aquí nos sale porque estamos mostrando información en el logo TD, y esta otra pantalla pues es directamente el logo como tal. ¿Sí? Vamos a ir variando, ya tenemos este funcional. Vamos a seguir incrementando las cantidades. Vemos que ahora nos ha cambiado el color de la pantalla. ¿Por qué? porque establecimos las diferentes marcas. ¿Sí? Seguimos subiendo un poco más. Y listo, nos ha vuelto a variar por la última marca. Bien, nosotros podríamos dejar en verde directamente esta función si yo no ubicase este valor como tal. y me va a salir la primera pantalla en verde. ¿Ya? Listo, yo no quiero que me salga ahora la pantalla del logo TD. ¿Cómo hago? Lo único que tengo que hacer es que cuando especifico en esta parte de aquí el destino del aviso, voy a poner únicamente display del logo. ¿Sí? Vamos a volver a correr y listo, ya nos sale la pantalla del logo de TD. Bien, ¿qué podemos hacer ahora? Ahora quisiera que salga una especie de información que esté corriendo, pues, saliendo por la izquierda y yéndose por la derecha de tal forma que sea un texto como el de las farmacias o los bancos cuando nosotros vamos a retirar dinero, ¿no es cierto? O en los letreros y ahora encontramos muy populares en la calle o en, bueno, en muchas cosas más. ¿Cómo escribo esa información y cómo se va a correr ese texto? Supongamos que yo aquí tengo el texto que dice, vamos a poner en mayúsculas, sistema de parqueo o de parking, pongámosle directamente, de parking vehicular. Listo, entonces, si es que yo lo muestro directamente así tal cual, vamos a poder observar que únicamente se muestra el texto que está dentro del límite ya, hasta la i. Pero ahora nosotros vimos que había más texto y que estaba almacenado en la memoria alterna o en la memoria de reserva, ¿sí? Bien, ¿cómo muestro esa información? Pues aquí en la configuración del ticker le voy a poner que la línea 1 se esté corriendo. Por eso está carácter por carácter. Vamos a ir reemplazando carácter por carácter empezando desde la derecha hacia la izquierda. Listo, ejecutamos nuevamente y ahora podemos observar que el texto se despliega, ¿no es cierto? Se va deslizando desde la parte derecha hacia la parte izquierda. Visto desde el punto de nosotros, claro está. Visto desde el logo, pues desde la parte izquierda hacia la derecha. Una vez que termina todo el texto vuelve a iniciarse desde el sistema o desde el primer carácter y así sucesivamente se están representando los diferentes valores. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora yo voy a ubicar que en este sistema de parking vehicular pues me muestre la información de cuántos vehículos han ingresado, cuántos espacios me quedan libres y también en qué tipo de semaforización se encuentra, si es que está en verde, si es que está en ámbar o si es que está directamente en rojo. Bien, vamos a borrar estas de aquí. No nos interesan, entonces vamos a ponerle aquí espacios, vamos a dejar una línea, vamos a poner cuántos espacios libres hay, vamos a poner la cantidad de espacios ocupados y le vamos a poner una tecla denominada estado. ¿Ya? Listo. Los espacios libres no tenemos exactamente un valor que nos indique los espacios libres, así que debemos implementar una nueva función para ese valor. En cambio, los ocupados sí que los tenemos y es el contador. El contador vamos a seleccionar el primer parámetro porque es el que está contando y lo voy a ubicar en esta parte de aquí, ¿ya? Del contador directamente. Ahora necesito saber los espacios libres, ¿bien? ¿Cómo hago eso? Para saber cuántos espacios libres quedan debería restar los espacios ocupados al límite máximo o del límite máximo restar los espacios ocupados. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a utilizar nuevamente la función aritmética. Bien, vamos a utilizar nuevamente la función aritmética. Voy a ubicarla acá, este umbral, voy a ver si lo quito y no puedo poner en el valor de P1 porque voy a restar información. ¿Qué información voy a restar? Pues la cantidad de espacios ocupados, ¿sí? Esta línea de aquí ya me decía cuántos espacios han sido ocupados a través del contador. Voy a ingresar a las funciones aritméticas y voy a ingresar en V1 la cantidad máxima de espacios que existen que son 20. Voy a ingresar la función resta. Esto me dará como resultado que 20 menos la cantidad de ocupados pues me dirá cuántos términos tenemos, ¿no es cierto? La cantidad que tenemos. Listo, vamos a ver si eso funciona bien. Ahora tengo 20 espacios disponibles, perfecto. Perfecto. Estamos ya con 3 vehículos dentro, eso quiere decir que solo existen 17 espacios disponibles, perfecto. Entonces, ¿qué nos queda hacer ahora? Que en este texto de aviso como tal se muestre la información de los espacios libres. ¿Eso dónde se encuentra? Pues se encuentra en la última función aritmética implementada que es esta de aquí. ¿Veis? Perfecto. Vamos a ver nuevamente. Simulamos. Ahora sí. Tengo 20 espacios libres, esto está desplegándose, está deslizándose y tenemos ocupados cero espacio. Empezamos a incrementar la cantidad de espacios ocupados y podemos ver que la cantidad de espacios libres en cambio va disminuyendo. Bien. Lo malo es que ahora el estado que me está saliendo en esta de aquí siempre me saldrá pues estado podríamos poner estado que está en verde pero como eso es texto fijo siempre se va a estar mostrando la misma información. Entonces ¿qué debemos hacer para que no se muestre la misma información? crear una caja de texto para cada una de estas salidas y el enable como tal estaría conectado a este umbral de aquí o directamente lo podríamos conectar a la salida. Vamos a copiarlo a este mismo y vamos a poner por aquí uno más bien procedemos a configurar seleccionamos este dato únicamente haciendo clic y arrastrando bien vamos ahora a seleccionar el contador para para los espacios ocupados y ya no va estar este en amarillo en verde perdón sino va estar en amarillo o también el ámbar ¿no? y por último este de aquí también vamos a seleccionar los espacios libres y también los espacios ocupados utilizando el contador cambio este va a estar en estado rojo listo vamos a proceder a simular empezamos a incrementar los valores vemos que se mantiene en verde bien ahora se ha cambiado de color ámbar y podemos ver que el estado ya me sale en amarillo continuamos y podemos ver que ahora ya está en 20 espacios ocupados no existe espacios libres se ha puesto la pantalla de fondo en rojo y el estado es rojo podemos variar los estados podemos poner lleno vacío medio vacío un poco de cosas y listo entonces de esta manera yo ya sé cómo ingresar los textos cómo cambiar los textos cómo cambiar la información y cómo variar un poco también el color de las pantallas o los estilos de pantallas bien este dudas preguntas en cómo realizar esto de aquí ingeniero una consulta dime cómo cómo fue que hizo para que tuviera digamos que sobresaliera o sea para que se cambie el texto para 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 el estado o sea para que uno tenga más preferencia que el otro ya mira cada vez que nosotros creamos un bloque de texto va cambiando la prioridad este fue el primer bloque que creamos y tiene prioridad cero el siguiente bloque que creamos fue este de aquí y ya tiene prioridad uno ya y el último bloque que creamos es este de aquí y tiene prioridad dos bien entonces cuando se van a ejecutar estos bloques como tal si los tres se ejecutaran al mismo tiempo exactamente al mismo tiempo los tres la información que verías es de este de aquí porque este de aquí tiene prioridad mayor ¿no? y los otros son cero y uno perfecto pero ¿qué está sucediendo en este programa? que no todos se están ejecutando al mismo tiempo sino cada vez que se habilita el enable cuando se habilita el enable se habilita el enable cuando nosotros tengamos aquí la semanforización en verde en amarillo o en rojo entonces se habilita en verde inmediatamente eso activa el enable y eso hace que se me active este mensaje de texto como tal una vez que se apague el enable pasaría a estado bajo y así no pasase a estado bajo se mantiene activo pero sin embargo este de aquí entra a funcionar por la prioridad y porque también también pero que nosotros podemos modificar también si queremos la prioridad o ya sale por defecto sale por defecto como tal pero ustedes también tienen la opción de modificar supongamos que este yo le quiero poner prioridad uno prioridad cero perdón ya en este caso pues esas otras dos prioridades ya están ocupadas no las puedo seleccionar pero como tal este si yo quisiera poner una prioridad siete que es una prioridad más alta como tal tranquilamente yo puedo seleccionarla sin problema pero el el programa en sí ya les da por defecto la prioridad de cada uno de los bloques de ejecución ya pero como te digo también no se van a ejecutar al mismo tiempo al menos en este caso por este tema ya por cuando estoy habilitando el enable gracias ingeniero listo bien que otras preguntas tienen chicos hay más preguntas sobre el tema perfecto bien entonces una vez que ya tenemos claro cómo funciona el tema de los bloques de texto el tema de los umbrales y los contadores como tal vamos a proceder a analizar en cambio las funciones definidas por el usuario o los o los UDFs también conocidos si bien vamos a irnos a la parte extrema superior izquierda y nos vamos a ubicar en esta flecha de aquí donde dice diagrama UDF ya un diagrama UDF es una función definida por el usuario que me permite esta función definida por el usuario que cada vez que ustedes estén trabajando con una función la cual se vuelve repetitiva ustedes pueden crear un UDF ese UDF tendrá almacenada ya esa función como tal y ustedes únicamente tendrán que arrastrar ese bloque hacia su nuevo proyecto y lo pueden implementar sin ningún problema ¿cómo funciona este UDF? como ustedes pueden ver está enmarcado pues entre líneas entrecortadas y líneas continuas ¿qué significa esto? esta es una línea de función de entrada y esta es una línea de función de salida ¿para qué me sirven? aquí voy a definir todas las entradas y acá voy a definir todas las salidas ¿cómo hago las definiciones? yo las pongo aquí le pongo clic derecho seleccionar nada que ver supongamos que yo voy a hacer lo más común que se utiliza dentro de la industria es un marcha paro ¿no es cierto? o el arranque de un motor como tal o una función de al vez estrella triángulo en este caso pues vamos a hacer simplemente un marcha paro no lo voy a hacer como lo habíamos hecho en un inicio con todo el proceso sino ya directamente con un relé autoenclavador bien ¿cómo funciona el marcha paro? que yo únicamente le dé al set un estado ya al RS pues saldría el motor y cuando yo quiero reiniciarlo aquí directamente una función de paro ¿no es cierto? pero también tenemos que recordar que las funciones marcha paro tienen un relé térmico ¿no es cierto? el cual se activa si es que ocurre algún algún inconveniente dentro del sistema bien entonces también voy a decir que voy a ubicar un relé térmico y también pues una luz piloto con ese relé térmico entonces vamos a activar las funciones set directamente ya a la entrada esta será la marcha quiero activar ahora la función paro y para la función paro yo voy a predefinir primero una función OR una función lógica OR define una función lógica OR porque ya sea que yo presione el paro o se active el relé térmico pues debe detenerme el sistema entonces a cualquiera de las dos funciones yo tengo que acoplar esta función OR como tal bien vamos a tener una única salida hacia un motor pero también quiero tener una salida hacia una luz piloto anteriormente habíamos dicho que directamente conectamos de aquí hasta la salida sin embargo en una función UDF no permite conectar las entradas directamente hasta las salidas así que lo que puedo utilizar es una compuerta AND que la conecto a la entrada y ahora si la salida como solo dependerá de la salida de la de la compuerta como tal dependerá solo de esa función podría conectarla directamente a la salida bien en este momento yo ya tengo predefinido mi sistema como tal no es cierto este es un marcha par marcha con este valor se enclava el movimiento dando dando movimiento continuo a este dispositivo que se ha arraigado a este término y cuando yo quiera detenerlo ya sea por la función paro o a través del relé térmico se puede detener directamente el sistema para finiquitar tenemos que tener una luz que se encienda cada vez que se activa el relé térmico una luz de emergencia de advertencia o de aviso que la tenemos aquí bien cómo sé yo qué parámetro indicar en cada uno quién es quién voy a dar doble clic sobre este UDF por la función definida por el usuario y voy a ubicar aquí los nombres de los diferentes dispositivos por ejemplo la entrada número uno será la marcha será la marcha la entrada número dos será el paro y la entrada número tres va a ser el relé térmico en cambio para las salidas la primera va a ser la que va a ir al motor y la segunda la que va hacia la luz piloto o la luz de emergencia o una luz que nos permita visualizar la información listo ¿qué más puedo hacer? pues cambiarle el nombre ¿no es cierto? identificador en vez de que esté como UDF le voy a poner MR de marcha PA de paro con activación de relé térmico ¿ya? marcha paro con relé térmico listo bien y ya tengo la función lista para almacenarla bien procedo a almacenar esto busco donde yo tenga mis diferentes funciones habilitadas recuerden que si yo la almaceno en un lado diferente y después muevo desplazo esa carpeta o la elimino también mis funciones se ven afectadas ¿ya? ¿dónde voy a visualizar las funciones que ya he almacenado o que ya he guardado? pues aquí directamente ¿ya? ¿cómo las visualizo aquí? únicamente damos sobre UDF el valor que ya hemos guardado le ponemos configurar UDF ¿ya? si es que está en este mismo directorio perfecto no hay ningún problema pero si es que cambiaron de directorio tienen que ponerle agregar UDF y buscarla a la función que la han guardado en formato .lma ¿ya? la buscan la traen aquí le presionan aceptar y listo ¿ya? ¿dónde está esa función almacenada? aquí en los UDF cada vez que ustedes creen un nuevo proyecto sus funciones definidas por ustedes ya van a estar aquí cargadas o precargadas bien vamos a cerrar esto y ya la había guardado y ahora ahora si esa función que yo ya he trabajado la puedo traer aquí ahora directamente voy a crear pongamosle sin pongamos aquí semáforo semáforo 2 voy a agregar un nuevo diagrama no voy a actualizar ahorita ningún dato y voy a trabajar directamente con la función que ya he creado ¿sí? perfecto tenemos aquí la función la función marcha paro con un relay autoenclavador perdón con una luz piloto con un relay térmico y tenemos ya cada una de las entradas y salidas definidas como ustedes pueden ver aquí está el símbolo de marcha el el icono de paro también un relay térmico todas esas entradas son digitales para mostrar información el motor que vamos a activar y también la luz piloto que vamos a activar si se activa el relay bien este ¿qué nos quedaría por definir? ¿entendieron? sí a mí no me salen los nombres de las entradas ni salidas solo me salen las líneas ¿cómo puedo hacer para que me parezca el nombre? a ver este ¿qué tal si nos compartes tu pantalla para poder observar lo que está sucediendo? ya ponte en el UDF en la función ya verás para mostrar la información puedes darle ahí doble clic a ese bloque no ponle cancelar clic derecho al bloque ponte expandir UDF ya dale doble clic sobre lo que dice MRPART ya están definidos todos los nombres está bien bien cierra nomás todo cierra nomás cierra nomás ponle no y ese también cierra ya ahora sí agrega un nuevo diagrama no le configures nada ahí dale clic derecho sobre el ícono ponle actualizar actualizar UDF que raro que no se te muestre ¿qué versión de Logos of Comfort estás utilizando? inge a mí se me aparece pero acercándose tiene que hacerle zoom tal vez sea porque la letra está demasiado grande ponle control y con la con la circunferencia de ratón ahí sí ok bien espérenme les comparto la pantalla bien entonces estábamos aquí ¿no es cierto? entonces como ustedes pueden ver ya tenemos definido la marcha el paro y el relay y también la parametrización que hemos desarrollado también tenemos aquí el motor y la luz piloto listo entonces vamos ahora a definir esas entradas marcha paro el relay todas las vamos a poner como como funciones como botones normalmente abiertos bien está todo definido como pulsadores normalmente abiertos vamos a proceder a conectarlos directamente aquí ya no tenemos nada más que hacer que conectar voy a mover un poco esto y también vamos a conectar las dos salidas ¿no es cierto? la salida del motor y la salida de la luz piloto listo ejecutamos la función y ahora sí damos marcha se enclava Q1 damos paro se desenclava a Q1 damos marcha se enclava nuevamente activamos el relay térmico ah el relay térmico siempre tiene que estar como interruptor lo activamos y se queda activa la luz piloto ¿no es cierto? hasta que se inactive esto y listo ya está esa es la forma en como nosotros creamos una función supongamos que ahora este motor a veces no se arranca directamente sino que se arranca en un determinado tiempo en un tiempo a la desconexión ¿no es cierto? una vez que nosotros hayamos dejado de presionar este valor ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues vamos directamente a expandir el UDF y detener la simulación y en vez de este relay auto enclavador voy a borrarlo y voy a definir un un retardo a la desconexión el trigger va a estar conectado a la entrada de marcha el reset al paro al or y el tiempo acá bien yo puedo esto trabajarlo de dos maneras una utiliza aquí tiempo predefinido y la otra es que cuando yo utilice este esquema eléctrico de acá pues hay alguna variación ¿ya? podamos utilizar esa variación entonces aquí yo no voy a definir en primer lugar un tiempo no voy a definirlo para ver qué pasa voy a dejar aquí esto tal cual está voy a guardarlo ¿ya? he guardado este código de aquí le ponemos aceptar y ustedes pueden ver que aquí anteriormente estaba como que un icono en verde eso significa esa circunferencia en verde significa que el sistema está funcionando correctamente esto de aquí significa que se ha actualizado el módulo como tal pero no está hecha la actualización dentro de este programa y también podemos encontrar tal vez un signo de interrogación un signo de admiración envuelto en un triángulo amarillo eso significa que probablemente lo que no exista o que ha sido movido de su posición original desde cuando se creó bien ahorita es como tenemos esto de aquí únicamente le vamos a poner a la actualizar UDF y listo ¿ya? ahora si está listo el sistema para funcionar bien entonces si yo directamente lo hago correr de aquí vamos a ver que se activa inmediatamente apenas yo presione no es cierto pero no se queda ningún tiempo encendido bien ahora vamos a volver a parametrizar este valor y ahora si le vamos a dar un tiempo de unos 5 segundos ya 5 segundos después de la desconexión volvemos a almacenar nos va a guardar una nueva versión ponemos aceptar actualizamos el módulo y procedemos y procedemos a la simulación presionamos y se queda encendido después de 5 segundos cierto que nosotros hemos presionado 5 segundos después se apaga el sistema activamos pasan 5 segundos y se apaga el sistema bien tal vez algunas dudas sobre sobre esto de aquí hola dime si no porque este bloque de aquí está almacenando otros bloques entonces eso más bien es para ahorrarte la cantidad de programación entonces supongamos que que tú estás haciendo el tema de los semáforos que estábamos hablando la vez pasada y tú vas a utilizar la misma función repetidamente dentro de las diferentes luces dentro de las diferentes lámparas entonces en vez de estar ubicando bloques por todos lados creas una función para cada semáforo y sólo conectas esa función a todos los semáforos y eso pues imagínate la diferencia que existe entre entre una ventana que contenga alrededor de unos 30 bloques con una ventana que contenga sólo cuatro bloques entonces hay bastante diferencia pero eso es más para optimizar el tema de la programación listo tienen tal vez más preguntas chicos bien entonces ¿qué vamos a hacer ahora? lo que hemos avanzado hasta este momento ha sido ya gran parte de todo lo que es las medidas digitales tanto de las temporizaciones también y el tema de los contadores ahí el tema de los contadores sólo nos faltan analizar dos bloques que no suelen ser muy utilizados también el tema de funciones especiales como tal ya hemos utilizado lo que es el relé autoenclavador el relé de impulso los textos de aviso que son los más importantes como tal entonces ahora que vamos a proceder a realizar vamos a desarrollar algunas prácticas a partir de este momento nosotros vamos a empezar a desarrollar diferentes problemas industriales que les voy a plantear como tal y vamos a empezarlos a desarrollar hoy les voy a dar subir un archivo como tal y las prácticas las empezaremos a hacer a partir del día de mañana entonces cómo vamos a trabajar primero los trabajos si ustedes desean pueden hacer los individuales o pueden hacer los grupales máximos grupos de dos personas si no hay ningún problema en cualquiera de las dos formas que ustedes trabajen y sobre todo porque ustedes como ya están en un octavo ciclo me imagino se conocen bastante bien y ya saben cómo pueden funcionar en grupo o cómo pueden funcionar individualmente entonces ¿por qué esto? porque hay programas que pueden ser muy largos al momento de desarrollarlos y otros programas que pueden ser bastante simples de hacerlos mientras tanto lo que vamos a hacer en este momento es un semáforo de tres vías ya semáforo de sincronización a tres vías ya les voy a indicar ahora de qué se trata para empezar con la práctica ¿sí? vamos a hacer ahora ese semáforo para mañana vamos a hacer el tema vuelta de tanques de llenado de diferentes con diferentes materiales diferentes líquidos temporizaciones y un poco más de cosas que igual les voy a plantear el problema y demás cosas ¿sí? este eso más o menos vamos a hacer ahora algunas prácticas unas ocho prácticas alrededor y posteriormente ya empezaremos a analizar en cambio lo que son temas de vuelta a otro tipo de programación ya no a través de bloques sino ya a través de modo escalera ya o del modo FAP ¿tienen alguna consulta tal vez con respecto a eso? ¿sí? ¿no? ya listo bien el semáforo de tres vías lo que se trata es que cuando dos semáforos estén sincronizados pues permita el paso de los peatones a través de esa vía y el tercer semáforo en cambio permita la circulación de los vehículos vuelta en esa vía vamos a hacer un pequeño dibujo de cómo sería más o menos un pequeño dibujo de los peatones que se trata Gracias. Vamos a hacer las diferentes circulaciones de la siguiente manera. Un semáforo va a permitir la circulación en este sentido. Cuando este semáforo esté en verde, obviamente, tanto este semáforo de aquí como este semáforo de acá y este semáforo de acá arriba deben estar en rojo. Y en cambio, este semáforo de aquí con este semáforo de acá deben estar en verde. Recordemos que las vías, voy a borrar esta línea de aquí, son en doble sentido. Esto de aquí es en doble sentido. Bien. Ese es el primer caso. El primer caso es que cuando estas de aquí, estos dos de aquí, estén en verde, pues estos otros tres estén en rojo. ¿Sí? Bien. Para el siguiente caso, irán recordando todo esto, que vamos a ir variando todo aquí de inmediato. ¿Ya? Voy a borrarlo todo. Para el siguiente caso, igual con una circulación de doble sentido, es que los vehículos puedan transitar desde aquí hacia esta vía de acá. Y de esta vía de acá hacia acá. Pero no van a poder transitar de esta manera. ¿Sí? Es decir, los vehículos vienen, pueden cruzar para acá. Estos vehículos de acá pueden cruzar hacia esta de acá o hacia esta de acá. ¿Sí? Pero no van a poder ingresar hacia esta vía de acá. ¿Sí? Entonces, este estará en rojo. Es decir, los vehículos que vienen hacia acá estarán en rojo. Estos vehículos de aquí tampoco van a poder circular, porque estarán también en rojo. Y los vehículos que se encuentren en esta línea de aquí van a poder ir por acá. Esta es una vía de un solo sentido. ¿Sí? Una vía de un solo sentido, así que solo pueden ir por acá. Poniéndola esta en verde. Y también esta de aquí en verde. ¿Sí? Bien. Lo mismo para el caso en cambio de esta de acá. Bien. Está esto claro. Pasamos a la siguiente. Sí, yo creo que van a tener problemas. Verán, hagamos una cosa. Este, mejor les escribo directamente en un documento en PDF y se lo subo igual a leva para que lo puedan desarrollar. ¿Les parece mejor así? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, mejor. Sí, eso me va a poner. Ya. Este, una consulta. ¿Qué tal les fue con el tema del proyecto anterior? Del último trabajo que hicimos. ¿Qué tal les fue? Lo terminaron a todo, lo hicieron todos. ¿Tuvieron complicaciones? No. El último trabajo que les envié. Al que tenía que subirlo a leva. Sí. Sí, ese no, no creo que hubo ningún problema. Ya, estaba sencillo, ¿no es cierto? Sí, no había problema en eso. Ya, perfecto. Bien, entonces verán. El siguiente trabajo que les voy a subir es igual, es un semáforo, simplemente que lo tienen que pensar un poquito más. Y de aquí sí, los trabajos que van a venir en adelante sí van a ser mucho más complicados. Ya. Entonces, vamos a dejar hasta el día de hoy aquí la clase. Y ya el día de la siguiente clase ya continuamos en cambio con los diferentes proyectos. Sin embargo, el proyecto que lo teníamos que desarrollar el día de hoy, les voy a enviar a la casa para que lo realicen ahí hasta el día viernes. ¿Sí? Igual es un proyecto bastante sencillo. Listo, ingeniero. Gracias, ingeniero. Ingeniero, una consulta. Si durante lo que lo estamos realizando, ¿cómo nos comunicamos con usted? ¿Por WhatsApp? ¿O por Zoom individual para que no te ayude o algo? Ya. Verán, ahí podemos hacer dos situaciones. Una, primero que me escriban al WhatsApp. Si es que los puedo corregir directamente de ahí, lo corrijo desde ahí. Pero si es que ya es necesario que me indiquen el programa o cómo ustedes están pensando en desarrollarlo, pues hacemos una reunión por Zoom. No hay ningún problema. Lo que sí deberíamos establecer ya un horario de tutorías para poder tener certeza, tal vez en una hora en que nos podamos concretar. Yo creo que ustedes habían quedado en conversar acerca de una hora como tal. Yo creo más bien, ingeniero, que durante lo que estamos haciendo los proyectos, ya hemos de tener establecido qué hora vamos a hacer de tutorías. Ya, entonces empiecen a desarrollar. En todo caso, como también les menciono que los trabajos van a ser grupales, pues les voy a subir un archivo para que me indiquen quiénes van a conformar los diferentes grupos. Creo que ustedes son 33 personas máximo. Entonces, ahí podemos ya visualizar mismo cómo vamos a desarrollar estos temas. Y también necesito que piensen o que vayan pensando hasta la siguiente semana en un proyecto de automatización que lo puedan desarrollar hasta el fin de ciclo. Claro, todo va a ser simulado y utilizando el Factory IO, se llama, la biblioteca Factory IO. Sí, vayan investigando un poco, ya, para ver de qué se trata, cómo funciona, qué es lo que hace, qué lenguaje utiliza, porque en ese programa vamos a hacer las diferentes simulaciones. Vamos a implementar ahí un proyecto, o si es que tienen otro proyecto más interesante, pues me lo dicen y vemos si es que es factible o no factible hacerlo. Listo, chicos. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Listo, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego, ingeniero. ¡Gracias!